El labio leporino es una malformación congénita que se produce en el desarrollo embrionario del feto y que se manifiesta al nacimiento del niño como una apertura en el labio superior entre la boca y la nariz. Etimológicamente, el leporino viene del latín liebre, asemejándose este defecto anatómico que presentaban los niños al hocico partido de estos animales. El labio leporino puede presentarse de una manera aislada y frecuentemente de una manera conjunta con la fisura palatina o fisura del paladar. Trastorno anatómico en el que se produce una apertura en la bóveda del paladar que comunica directamente la boca con la nariz. Se trata de la malformación congénita más frecuente, suponiendo casi el 20% del total. Y tiene una incidencia actual estimada entre 1,8 por cada 1.000 nacimientos. En relación a las causas de esta enfermedad, es ciertamente desconocida. Aunque en su génesis se combinan, por un lado, cierto grado de predisposición genética, factores hereditarias, conjuntamente con otros factores físicos, teratógenos, como el consumo de alcohol y tabaco por parte de la madre durante el embarazo y algunas carencias de vitaminas o ácido fólico. Tanto el labio leporino como la fisura del paladar tienen diversos grados de afectación, pudiendo ser esta unilateral, de solo un lado o bilateral. Afectar únicamente al labio, también a la encía dental o a todo el paladar. Gracias. 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 Gracias.